y regresamos aquí ya ya se hizo la pachanga con toda la banda desde aquí de de banda cerros Monterrey les voy a platicar un poquito quiénes son ellos es más ellos les van a platicar a ustedes quiénes son están con nosotros Nelly Alviso Cerna Nelly cómo estás bienvenida bien bien gracias Carlos Bertis hola qué tal buenos días buenos días Cristian Barbosa y Gusano buenos días el gusano si te dicen ahorita no saben que me llamo Cristian eres el gusano el gusano y Adrián Cuautenco hola buenos días Clara estuviste a punto de llamarte Cuauhtémoc o es tu apellido y a las 10 que empezaste que dijiste mal el apellido dije va a batallar pero si lo dije mal sí como que te trabaste Cuauhtémoc no pero si lo dije si lo dije pero me trabé es que te juro que yo iba a decir Cuauhtémoc cuando le vengo el tenco le veo el tenco el tenco el tenco es muy bien pero muy muy diferente no diferente sí original sí la experiencia en la naturaleza yo creo que ustedes hablar de la naturaleza es decir no tengo nada que estar haciendo en mi casa nos armamos una salida que onda a ver a dónde vamos a ir a qué recorrido vamos a hacer lo de ustedes es dormir en las montañas y hacer recorridos hacer cosas completamente diferente y disfrutar de estos cerros tan hermosos que tenemos en esta en este estado tan bonito y bueno y los que tenemos vecinos platíquenos un poquito qué es lo que hacen cómo se forma esta banda banda cerros monterrey ok bueno el que inició todo este rollo y yo creo que todos lo saben este yo en cuando recién llegué a monterrey de dónde eres de puebla yo soy de pueblo de ahí el apellido entonces llegué a monterrey y vi las montañas y me encantaron me enamoré y pues dije bueno el cerro la silla dije bueno quiero ir al cerro la silla hice el recorrido yo solo que no es recomendable hacerlo solo pero porque en ese entonces hace cuatro o seis años no había mucha información todavía en el internet yo me medio me documenté y me fui solo de ahí escribí el famoso blog por el que nace bcm que yo escribí todo un relato de de mi experiencia de recomendaciones y todo lo que pasó en ese recorrido y a partir de ahí la raza empezó a yo hice lo mismo que yo subir cerro la silla y les empezó a salir ese blog de el que yo escribí y ya de ahí me empezaron a contactar y oye que hace recorridos y que a ver cuándo vamos y de ahí pues se fueron juntando todos los amigos y ahora ya después de cuatro años somos bcm y me imagino que también van escribiendo o sea el objetivo también es escribir sobre el recorrido si tenemos ciertas aventuras la yo creo que las más las que nos pegan más este las escribimos ahí está en el blog de ya de banda cerros está el recorrido que hicimos a mitras los siete picos de mitras en dos días en la primera vez del del pico de orizaba y algunas otras aventuras que son las que nos han marcado más meli un ambiente donde quizás digo lo vemos aquí en cabina no estamos viendo que son tres hombres y eres tú eso es un ambiente de más hombres que mujeres pero también hay muchas amigas no hay muchas compañeras que también hacen estos recorridos pero es más más común ver a hombres no si es muy común ver bueno en este grupo habemos está muy balanceado pero mis aquí mis compañeros dicen que yo soy más valiente que ellos cuando ocupan un conejillo de india de que oye hay que trepar ahí pero no hay cuerda quien va mandan el y bueno pues va entonces así está más o menos el pues la el equilibrio el equilibrio en el grupo y el o sea tú eres la tú eres la punta de la flecha para el que va a volar para el peligro la que sale volando normalmente a la que vuela eres tú sí sí de hecho si vuela y si vuelo es una anécdota es una anécdota a punto y aparte todavía no era bcm tengo que aclarar este pero si ya tuve mi mi experiencia volando en la montaña dicen que quien escala y no ha volado es como si nunca hubiera escalado exacto bueno pero nosotros no somos escaladores pero es parte de es parte de un par un poquito no es como una hermana no de de del montañismo no se conoce más no es algo que acabamos de hecho la escalada este fin de semana ya sabemos que es escalar donde fueron a escalar aquí en la huasteca un recorrido que se llama aguilucho sur y si requiere realmente de escalar y no tenemos tanta experiencia pero todo salió y la vía ferrata ya la hicieron aquí en la huasteca y algunos bonita experiencia muy padre bonita experiencia verdad al rato les platico la historia de eso gusano porque te dicen gusano ya ni me acuerdo tiene yo creo que de la época de universidad fue donde se me quedó gusano gusano y sigo siendo el gusano en todas partes este y pues bueno digo fue en la universidad del no recuerdo exactamente por qué surgió simplemente una amiga me empezó a decir gusano eres el gusanito gusano y cielo saludo bueno ella estaba muy arriba y tú estabas muy abajo y en el cielo y en el gusano y fíjate ya era al revés ella está chaparrita entonces pero bueno pero así te puso desde allá viene la historia y de ahí nadie nadie sabe o sea te dicen oye cristian en el grupo de hecho no hay más de la mitad yo creo no saben cómo me llamo y cómo entras tú a a banda cerros pues como lo dijo adrián en el blog que él escribió yo igual yo tampoco soy de aquí soy de tamaulipas cuando llegué los vi los cerros y la naturaleza siempre me ha gustado este vi los cerros y dije pues el cerro de la silla es emblemático de aquí pues vamos o sea todo el mundo se va al cerro de la silla este busqué en google así precisamente y viste con el blog de hecho si buscas en google cómo subir al cerro de la silla el primero que aparece el blog de él entonces te metes lo lees y pues yo siento que tengo buena intuición buena ubicación entonces dije pues si llego me agarré y vamos que por cierto no llegué la primera vez me pasé derecho y fui a dar a las antenas y ya de allá le hablé a adrián le dije no me dijiste bien dónde era la vuelta pero bueno y no hay hitos o no hay algo para marcar el recorrido ahí en cerro de la silla o ya hoy es diferente no ya está hoy marcado está marca está más marcado y bueno nosotros nos apoyamos de una herramienta en el celular que es un gps donde bajamos la ruta que también es es algo que hemos aportado en estos cuatro años de bcm este grabar las rutas o sea ya cualquiera que tenga un celular un todos traemos el celular ya ahorita y pueden bajar las rutas y el celular te va diciendo por dónde es el camino y te pita cuando ya te saliste de la ruta vamos a un corte y regresamos con este panel tan tan divertido porque aparte estamos hablando de algo que nos tenemos que enorgullecer que son nuestras montañas y al regresar vamos a preguntarle a vertis cómo llegó a bcm vamos a un corte y regresamos y y y y y aquí Y regresamos con esta experiencia con la naturaleza Se encuentran con nosotros Banda Cerros Monterrey Se encuentran Nelly Alviso Serna, Carlos Bertis, Cristian Barbosa y Adrián Cuautenco Hablando sobre estas experiencias de cómo se forma Banda Cerros Monterrey Y Bertis nos va a platicar que llega a BCM o sabe de BCM por medio de internet, páginas, Facebook En internet veo fotografías de Adrián, veo su foto en la cumbre del Copete de las Águilas Yo anteriormente, dos meses antes de eso, había subido a Pico Norte en el Cerro La Silla Porque una amiga me invitó, me gustó mucho y yo empiezo a investigar Y es como doy con esas fotos Y le dije, oye, yo quiero subir, de qué se trata, cada cuándo subes Y ella me dice, no, pues voy cada 15, cada semana Y pues empiezo ahora sí, yo que traía muchas ganas de subir más cerros todos los días Oye, qué onda, cuándo vamos, cuándo vamos, cuándo vamos Y ya empecé, mi primer recorrido con BCM fue en Arteaga, la cumbre de la Viga Nos tocó nieve, como 15, 30 centímetros Incluso en la cumbre hubo tormenta, bajamos súper bien Estuvo muy bueno ese recorrido Y se va a llevar sus mochilas y todo esto Así es, sí, de todo Adrián, te diste cuenta que con ese vlog podías ocasionar lo que hoy en día O sea, ¿realmente llegaste a dimensionar lo que iba a suceder con ese vlog? No, la verdad no O sea, hay gente que no tiene ni idea en tu vida Ibas a conocer por otro medio Y tienes aquí, en esta cabina de radio Más toda la gente que se unió a Banda Cerros Monterrey Puro apasionado Porque solamente aquel que tenía la pasión O ese interés de subir un cerro O de ir a hacer un recorrido Por medio de esta página o de este vlog Es como Digo, si yo no tengo una pasión Pues yo no busco eso Pero si tengo una pasión por hacer un recorrido Busco, doy con Banda Cerros Monterrey Y has creado una banda De gente joven De gente que es apasionada a la naturaleza Sí ¿Alguna vez te mencionaste esto? No, la verdad no El vlog yo lo escribí Pensando en Una sola persona Dos, tres personas que no tuvieran idea De cómo subir la montaña Y quise facilitar esa experiencia La verdad, sí Hemos llegado a un punto De que somos muchos Todos muy buenos amigos La verdad Muy dinámico el grupo Hay de todo Te diviertes Y la verdad Más que Que compartimos la misma pasión Somos Al final de cuentas amigos Todos O sea, puedes contar Y puedes Confiarle tu vida Realmente porque estamos En esa situación De riesgo en la montaña Puedes confiarle la vida A Gusano Que nos saque De De un camino O una ruta Que no habíamos Investigado O que no habíamos ido Gusano Sabemos que él tiene Una muy buena orientación Sobres Llévanos tú Y puedes confiar ciegamente en él Nelly Cuando bajamos De chorreaderos Este Sabes que Vente atrás de mí Porque sé que tú No me vas a tirar una piedra Este Vertis Carga el botiquín Así O cualquiera Puedes pedirle Que ya se te acabó el agua Regálame un Este Un traguito de agua O sea, en cualquiera Puedes confiar Y la verdad Sí estoy Muy sorprendido De A lo que hemos llegado O sea Vemos a veces La faquina La fanpage De banda Cerros Montañismo Y una foto La llegan a ver Digo, para mí Que yo Inicie esto por No pensando en nada Este Una foto La llegan a ver Dos mil personas O sea Una foto que subimos O un Un pod Entonces sí Vemos que Tenemos un alcance Grande Definitivamente Cuando haces algo Con pasión Eso es lo que sucede Sí Cuando hacemos algo Por medio de la desesperación Queriendo Posicionar algo O hacer algo Pues las cosas No suceden De la manera tan natural Como sucede Esto que tú Nos estás compartiendo Ahora Nelly Veo que desde que llegaste Pusiste un muñequito Sentado aquí En el escritorio Ahí como escuchando Cuatro admins Y Pepe Cuatro admins Y Pepe A ver, cuéntanos Pepe es el alma del grupo Este se llama Pepe Pepe, ajá ¿Y qué decía? No se ha dado cuenta todavía Pepe no se ha dado cuenta todavía Que lo aman Es la primera por Litsy De jeans Ah, de Litsy Ajá Litsy es fan de nosotros Saludos Saludos Litsy Un pozo ¿O qué? Es real Estamos hablando de nuestros Litsy, mira lo que tenemos aquí A Pepe Pepe es el que Al que le cantan Al que le cantan El de Pepe Ese mero Ese por eso es el que no se ha dado cuenta Exactamente Estamos de hecho En este momento también Ah, del bebé Pepe Estamos viendo fotos Donde Pepe sale En el recorrido ¿Cómo surge El traer un muñequito En estos recorridos? Bueno El surgió Porque en el Pico Norte Nosotros nos encontramos Un nenuco Este Y dijimos No, ese no es No, era del doble de tamaño De hecho Claro, un nenuco Hay que conseguir Hay que conseguir un Pepe Este Porque luego Dos semanas después Nos mandaron fotos De que habían destruido Ese nenuco En el Pico Norte Dijimos Hay que conseguir un Pepe Este Para reponer El del Pico Norte Pero no encontramos El tamaño Y ese lo encontramos En pequeño Y ya no lo dejaron ahí Ya no lo dejamos O sea, lo traemos Ya anda con nosotros Este domingo Cumple un año con el grupo Y va a haber Gran pachanga Para festejar Los que gusten Vamos a rifar una chiva De hecho Para los que quieran Acompañarnos Vamos a ir a rifar Van a estar Este Como artistas invitados Jeans Litsy Y la banda OV7 Probablemente Venga OV7 Así es Me encanta Imagínense Entrada libre No La fiesta es real La fiesta sí es real Este domingo Este domingo Vamos a hacer Cumbre Nariz de Indio Está ubicada En Rayones Nuevo León Y De ahí nos vamos A ir al río Raíces A festejar a Pepe A festejar a Pepe Y Pepe tiene su sombrero Porque el sol Está caminando Pepe es un montañista Responsable Que es una Cervecita No, verdad Qué divertido También tiene su botellita De agua Sus taquitos Su comalito Es un montañista Muy responsable Pepe lo tiene Así es Guau En verdad que este espíritu Es lo que se vive Cuando van a este grupo ¿Cuál ha sido el grupo más grande Que se ha formado un fin de semana O para hacer un recorrido Que digan Ya vieron Somos 60, 50 ¿Cuántos ha sido un grupo así grande Que se haya juntado? Haciendo memoria Creo que fue el recorrido Que hicimos a Motachica En el municipio de García Éramos alrededor de 36 personas 37 Es un grupo grande también Sí A 36 Sobre todo para el tema de un recorrido Es como en seguridad También es un grupo fuerte Yo creo que también para el tamaño de grupos Que comúnmente manejamos los domingos Que son de 10 a 20 personas máximo Llevar 35 un día así es como Ay, canijo, ¿de dónde salieron tantos? Deja tú Y haciendo este tipo de programas Ahí se va a ver si no se les sabe Todos son bienvenidos al grupo Todos son bienvenidos Siempre y cuando aguanten la carrilla Que se maneja Sí Ah, ya en carrilla Sí, súper pesado Sí, de hecho es parte de la evolución El primer año eran recorridos de máximo 12 personas Ay, somos muchos El segundo año de vez en cuando salíamos 15, 20 Pero ya este, ahora sí que este cuarto año Que estamos a mitad De hecho ya vamos por nuestro cuarto aniversario Este, digo, sí se nota que el cambio de tanta gente que nos ha seguido Y se integra al grupo y nos agarra el paso Eso es lo que estábamos platicando hace unos días Que la gente que le llamamos de la cuarta temporada Llega y llega con muchas ganas, con mucha energía Gente joven, gente mayor que nosotros incluso Pero se han acoplado muy bien al grupo Y han logrado proyectos muy grandes Como hacer cuatro picos en un día Siete picos en Mitras Y se han puesto las pilas muy bien Y sí nos sorprende que han aprendido muy bien Y que pues seguimos constantemente Nosotros incluso aprendiendo de ellos también En un tema de seguridad En un tema de algún accidente ¿Qué hacen ustedes? ¿O han tenido algún accidente? ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es el procedimiento que siguen? Bueno, sí hemos tenido en estos cuatro años dos accidentes Digo, no estamos exentos de sucederlo El primero fue una chica que se desprendió una piedra Y le fracturó el tobillo Entonces ahí lo primero es brindarle los primeros auxilios Con el botiquín que cargamos nosotros Se ha tratado de... Que me imagino que ustedes también se han certificado Como para dar primeros auxilios Bueno, eso estamos buscando ahorita Dado que estamos creciendo Digo, porque si ya tienen... Exactamente Estamos creciendo Exacto Ya como que ya te exige una responsabilidad Hasta cierto punto, sí Entonces le dimos los primeros auxilios O es darle los primeros auxilios a la persona Y dependiendo del caso Ya evaluamos si buscar ayuda En el caso de la chica que se fracturó el tobillo Si buscamos apoyo de protección civil Si nos apoyaron Saludos Karen y Carrillo Yo creo que se llama los dos chicos de protección civil De Papa Coca Que la verdad sí nos apoyaron mucho En cuestión de organizar De la logística De la logística De cómo bajarla Ese día terminamos bajándola nosotros Este... Mediante camilla O sea, todo el grupo Todos los que iban Nos tocó cargar a este... A esta EVA Y al final de cuentas Digo, se... Tuvo operación Le pusieron los clavos Y ya está bien Este... Pero sí es primero Los primeros auxilios Y ya buscar Dependiendo del caso Apoyo de protección civil O algún externo El otro chico Aquiles Que también se... Saltó una piedra Y donde metió la mano Se fracturó el meñique También Digo, eso estuvo Pues un poquito más light Porque... Sí, porque no dejó de caminar No dejó de caminar Pero al igual Los chicos lo apoyaron Este... Ahí ya depende De la logística Unos... ¿Saben qué? Los que no van a ayudarlo Vámonos ya para abajo Para que él... Más gente O dos o tres personas Se queden con él Y vayan con él Pacientemente Que si necesita apoyo Para bajar O lo que sea Este... Pues bajarlo Igual Lo entabliaron El dedo Y pues al final Del recorrido Todos preocupados Esa vez estuvo Muy chistoso Porque todos preocupados De que aquí les llevamos Al hospital Para que te chequen El dedo No, pues aquí Pues estamos tomando La hidratación Y no sé qué No, esperense ahorita Una... No me duele Y todavía estuvimos ahí Conviviendo abajo En los carros Platicando las experiencias Y todo Y al final también Lo llevamos al hospital Pero te digo Es por el ambiente Yo creo que eso Es lo que quita El dolor, ¿no? El ambiente La risa Porque creo que Hemos perdido Esa capacidad De reír O esa De reírnos Por lo que sea, ¿no? Porque estuviste A punto de caerte Nosotros No lo hemos perdido No, al contrario La tenemos en exceso La diversión Bueno, es que Desde que llegaron aquí Bueno, aparte Desde hace rato Yo creo que es la La vibra de ustedes Venía desde... Se los voy a decir como Y con esto Nos vamos a un corte Como el perrito Que está a 10 cuadras Y que ya sabe Que su dueño Va a llegar Y está ansioso Y está comiendo La cola Y está en la puerta Bueno, así estaba yo Aquí Como que me empezó La risa Desde antes Que ustedes llegaran De hecho se elevó El rating Para que chequen Su servidor Ponga el otro abanico Se va a calentar Y regresamos Y muy divertido Estamos aquí en cabina La verdad es que no para La risa con estos chavos En verdad Que buena onda Un fin de semana Decir Me imagino que son fines de semana Cuando hacen estos recorridos Un fin de semana No tengo nada que hacer Estoy en mi casa Como decías ¿No? Bertis Los pagos Los hijos Las escuelas Las colegiaturas La renta El trabajo El estrés Me estoy divorciando No sé Cualquiera que sea la situación ¿Por qué no? Me meto a Facebook Banda Cerros Monterrey Monterrey Me meto a la página Le doy like Veo cuál es el recorrido Del fin de semana ¿Salen todos los fines de semana? Sí Bueno descansamos Un domingo al mes Uno al mes es libre Pero de vez en cuando Como quiera se organizan Y van Oficiales del grupo Son tres al mes Al mes Entonces tres al mes Excelente para hacer algo Y decir ¿Sabes qué? Hoy prefiero hacer un domingo Completamente diferente ¿Dónde van a andar estos chavos? Créanme Se van a atacar de la risa Y aparte de la risa Y del ambiente ¿No? Hacen pierna Aparte de ser pierna Y hacer ejercicio Creo que lo más importante Es la conexión Con la naturaleza Sí Y es el conocer Nuestros cerros Nuestras montañas Nuestros recorridos Todo lo que tenemos Saliendo de la ciudad Sí Porque estamos en un valle Y sin salir Pero estamos en un valle Pero nada más brincas Así el cerrito Hacia atrás Hacia adentro Hacia los lados Y cambia Y el recorrido No es lo mismo Hacia adelante Que hacia atrás No es lo mismo Caminar hacia adelante Que el recorrido El camino no es el mismo Hacia adelante Que hacia atrás Eso es la regla De un montañista Todo ese tipo de cosas Se aprenden En la montaña En la montaña Es una escuela Diferente En la vida Te da la oportunidad De tener gente A tu lado Que posiblemente Te van a rescatar De que te mueras Así Y tu vida depende De alguien Que dice Yo me voy Detrás de ti Yo te cuido Yo te agarro Yo peso menos Yo vuelo Yo soy el que Tengo más sentido De orientación Y yo seré La brújula De este equipo Y como cada quien Va agarrando Su personalidad Y también Como la responsabilidad De cada uno A lo mejor Tu eres el administrador Tu fuiste el fundador Tu eres el que dice Hacia donde va BCM Hacia donde va creciendo Eres como Como el que le da La credibilidad A BCM Obviamente Bueno Tu vas a ser el alma De este grupo Eres la que Eres la todóloga Algo así Me imagino que eres La todóloga Y me gusta Porque eres mujer Y tienen ese respeto O sea la mujer Pero llega un momento En que En la guasa Entras parejo Sí Totalmente No hay sexo De si eres una buena mujer Aguántese chaparrita No te has de decir En la montaña Somos iguales todos Todos Ahí sí Obviamente Sí Nos cuidamos Unos a otros A las mujeres A las nuevas Por ejemplo Si las tratamos De apoyar más Pero sí Tenemos definidas En la montaña Cada quien Se hace responsable De sus cosas Su agua Su comida Su ropa Sus botas Lo que sea Cada quien Es responsable De su vida Obviamente Todos nos vamos a apoyar Todos somos equipos Pero no debemos De dejar Nada más De Ah tú Hazte responsable De mí Tampoco Todos Hombre o mujer Cada quien Es responsable Y es una dinámica Espectacular Para un crecimiento Personal También De decir Yo me hago responsable De mí Yo administro Mi comida Administro Mi bebida Exactamente Todo O sea Como tengo que ir Y todo lo que queda Es hacer equipo Y pasármela Muy bien Muy bien Tienes que contarnos La volada La volada Cuéntanos eso De que volaste ¿Cómo volaste? La que más te impactó Bueno yo tuve Realmente un accidente En el cerro De las Mitras Este Yo entré a las cuevas Y la confianza Ese es el detalle A veces El exceso De confianza De uno Yo entré a las cuevas Caminé Y pum Volé Te caí En un pozo Te caí en un pozo ¿Cuántos metros? Según protección civil Eran ocho metros No creo No estaría aquí Contando mi anécdota Este Pero ahí fue Pues Gracias a Dios Nada más Fue una fractura De muñeca Y me abrí la cabeza O sea Eso fue realmente todo Tuve un rescate En helicóptero Tuve un tour Literal volaste Yo así volé De hecho Mi rescatista Me dice Oye ¿Has volado antes? Y cuando me iban a subir A la camilla Le digo Claro Ahorita que volé Para abajo Sí Volé para abajo Y me dice Oye ¿Cómo le haces Para tener este sentido Del humor Aquí amarrada Inmóvil? Y dije Pues ya estoy aquí O sea Ya respiro Eso es lo importante Y esa fue mi anécdota De cuando salí volando Que realmente Pues sí aprendí O sea Que no debo de Exagerar en mi confianza Porque conozco O sea Debo de tener Como quiera Un poquito Detenerme Debo tener mis límites Pero cada domingo Yo salgo volando Como corro O sea En la bajada Corro Corro O sea Corro totalmente Este De repente Pierdes pisada Y aterrizas Y luego Oye Por aquí Por allá Y ahí va Nelly Y ya voló Nelly Pero pues la verdad Ya hasta aprendí a caer Y a reírme De mis caídas No te dicen La voladora de papá No No De hecho no Cada uno de ustedes Tiene un trabajo Me imagino Que esto es La gozadera Del fin de semana Saludos a mi jefe Saludos a mi jefe Bueno no Porque me quitó Un día de vacaciones No importa Por venir aquí Pero qué divertida En verdad En verdad No saben lo que Agradezco Que estén aquí Con nosotros Y que hayas dedicado Un día de tus vacaciones Para venir al programa Y no nada más Por venir al programa Adrián Por darle la oportunidad A las personas A decirle No estás solo Hay todo un grupo Esperándote A que te diviertas Como enano A que te olvides Del trabajo A que te olvides De lo que estás Viviendo en el día a día Y que Te salgas de tu casa Que te salgas del estrés Que traemos en el día a día Y que te vengas Un fin de semana A gozarla ¿A qué te dedicas Adrián? Yo soy ingeniero En sistemas Programador De desarrollo De software ¿Y tú Nelly? Yo administro Un negocio De cancelería Y ventanería De aluminio Gusano Yo soy ingeniero Gráfico Me acaban de inventar No yo me dedico Al ramo metal mecánico Trabajo en una empresa De acero Venden acero También pediste vacaciones No yo pedí permiso De salir a un mandado Yo tengo una junta Ahorita Yo tengo junta Ahorita vengo Voy al doctor Me siento mal No bueno Qué divertido Por favor terminen así Todos los viernes Ojalá Y no me esté viendo nadie Oye como que si van viniendo El próximo viernes Bertis ¿A qué te dedicas? Yo soy mercadotecnista ¿Y trabajas en alguna empresa? Sí, trabajo en una empresa En esa área A cargo de la mercadotecnia Diseño, redes Todo eso Cada uno de ustedes Tiene un trabajo Tiene una profesión Y el fin de semana Yo creo que ha de ser Larguísimo Porque ya se acabó el domingo Y mañana es lunes Y ya quiero que sea domingo Otra vez ¿Nunca han pensado En convertir este Esta diversión en negocio? No 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 La verdad no Se perdería Sí, se perdería la esencia Como que la esencia del grupo O lo que tenemos definido Desde un inicio Era lo que te comentábamos Que no somos un club Somos un grupo Porque somos simplemente Un grupo de amigos O sea, no pensamos en lucro Nunca hemos pensado en cobrar Por ejemplo Nunca cobraron Por vender algún tour Por ser guías realmente Que no lo somos No nos definimos como guías Y nunca lo hemos pensado O sea, la esencia de nosotros Es ser un grupo de amigos Simplemente Se une alguien Un domingo Alguien que es nuevo Vienes a un grupo No vienes a un club No vienes a pagar No vienes a Les enseñamos obviamente Pero no les vamos a pedir Nada a cambio Lo que les pedimos a cambio Siempre que llegan es Tú no te rajes Échale ganas Te vamos a ir echando porras Te vamos a apoyar En lo que podamos Tú nada más No le des para atrás Adrián Tu recorrido Más emblemático El recorrido Que guardas en tu corazón Mi primer pico de erizado Porque Yo estando en Puebla No O sea, yo veía los volcanes Ahí tengo cerca El Popocatépe Le alistas igual Y el pico de erizado Nunca hice esto allá O sea, ahí teniendo Las montañas más altas De México Llegué aquí Conocí a estos Muchachos Divertidos Y nuestros proyectos anuales Son los volcanes Ahorita en noviembre En noviembre y diciembre Que es temporada de volcanes Este Empezamos a entrenar a los chavos Para ver quién quiere ir Porque no es de De que Ah, quiero ir Y dos semanas antes de esta punta No, lleva un proceso de entrenamiento Entonces el primer pico de erizado Yo lo sentí Como mi máximo Porque es estar en Lo más alto de México En lo En Y con las mejores personas Con quien lo Podrías haber hecho Hasta te llena El corazón de emoción Este Esa es una de las aventuras Que también está escrita En el blog Que de hecho Nelly cuando fue Dijo Cuando Ella fue el segundo año No ha leído la reseña Porque dijo que no la No quería No la iba a leer Sentir miedo Este Sí, es estar arriba Con las Mejores personas Que te han apoyado Que ha habido un proceso Seis meses antes Entrenando Verlos cada ocho días Y vas armando Un lazo más Más cercano Con los que van a ir Al pico de erizado Este Cuando ves la cuesta De A no sé Cuántos grados sea Pero ves que la montaña Se viene hacia ti O sea No, el segundo El año que fue No me va a dejar De mentir Que ya Ya se iba a quedar Y me dijo Sí quiero llegar Pero no me dejes Lo vas acarreando Lo vas acarreando Y es una serie De experiencias Y llegar Tanto esfuerzo físico Mental 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 también Este Y llegar y ver A tus amigos Arriba Y que te abracen Sí, se te Se te salen las de cocodrilo Y personas también Que están detrás de eso Tu pareja Tu familia Tu Toda la gente Que te conoce Tu trabajo Porque también en el trabajo Dos, tres veces He hablado con mi jefe Oye, voy a llegar tarde La vez que Que la chica se nos acentó Que este Tuvimos que andarla trayéndose O sea, terminamos A las tres Cuatro de la mañana Oye, habla mi jefe Oye, voy a llegar tarde Siempre me dice Yo qué culpa Pero ya le dije No me vas a quitar De hacer esto Entonces hay mucha gente Detrás de lo que De lo que nos gusta hacer Te voy a decir una cosa Adrián Has cambiado vidas Y eso Te lo voy a reconocer Y te lo reconoce Toda la gente Que te está escuchando Has cambiado vidas Por el simple hecho De subir una montaña Que se llama Cerro de la silla Y crear un blog Gracias por existir Ay, ya Bueno, señora Gracias Y te lo digo De corazón Porque estamos Olvidamos Olvidamos Como seres humanos Reconocernos Que gracias A lo que tú hiciste Le estás cambiando La vida a la gente Le cambiaste la vida A ella A Usano A Verkizanely Se los cambiaste Y a toda la gente Que está llegando A este grupo Les estás cambiando la vida Y no nada más tú Gracias a todos ustedes Y cada uno de ustedes Gracias a que tú vas el domingo Gracias a las ocurrencias Que tú tienes el domingo Gusano Gracias a ese espíritu que tú tienes Gracias a ustedes Gracias a eso que inició Fíjate lo que has creado Y si nosotros como seres humanos No nos reconocemos entre nosotros mismos Y estamos esperando a que llegue alguien Y nos dé un premio Que no necesitamos Entonces te reconozco Y todo el auditorio Los reconocemos Porque te puedo asegurar Que ustedes quizás ni sepan Pero a lo mejor Alguien que estuvo a punto de suicidarse Llegó a ese grupo Para quedarse A esta vida O alguien que estaba metido en drogas Llegó para quedarse Para cambiar su estilo de vida Y dijo ¿Sabes qué? No más Y más los que falten por llegar Gracias en verdad Gracias por hacer tan divertido Estos recorridos Invítenme por favor A uno de ellos Ya lo voy a empezar a seguir ¿A dónde van este domingo? Nariz de Indio Ubicado en Rayones, Nuevo León Y luego el after party de Pepe De Pepe Gracias por insistir Pepe realmente lo ve La gente externa como un muñeco Pero realmente a Pepe lo queremos Claro, aquí está Cañón Presente Todos ya están pensando ¿Qué le van a regalar a Pepe? Sí, tiene mesa de regalos en Liverpool Sí En Bertimanía, por favor Muchas gracias Bertis Gusano, gracias Nelly, gracias Gracias a ti Y muchas gracias Adrián Gracias, claro Página Banda Cerros Monterrey En Facebook Y ahí los pueden encontrar Sí La página de internet www.bandacerrosmty.com Facebook Tenemos fanpage Es Banda Cerros Monterrey Montañismo Este El grupo cerrado Que es donde Publicamos las salidas Es Banda Cerros Monterrey Pero ese es el grupo cerrado Este Instagram Twitter Y ¿Qué más tenemos? Nada más Banda Cerros MTY Excelente Ahí Y hashtag Soy BCM Soy BCM Soy BCM Y ahí pueden encontrar Todo Hasta por debajo de las piedras Sí Excelente Soy BCM Felicidades 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 por ese espíritu Y que sigan creciendo el grupo Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Por favor regrese Gracias Porque esa energía se sentía Desde que estaba En la sección Si nos invitan Claro que Con mucho gusto Nomás piden permiso otra vez No digas que vas al doctor Porque ya sea la que más Calculemos otra juta Yo tengo días de vacaciones todavía Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Nos vemos pronto aquí nuevamente Saludos Hemos llegado al final del programa Gracias a todos ustedes Por estar presente Excelente programa Los invito a que lean El editorial del día de hoy El día del padre Y las desapariciones de personas Escrito por Tania Elizabeth González Vela Integrante de Amores Lo pueden encontrar en Dominio.fm Editorial Opinión Ya es viernes Y este programa Lo supo yo Lo cerré De manera en que Ustedes pueden disfrutar Este fin de semana Y por qué no Este domingo Y nos ha recorrido Con BCM Gracias Y yo los veo El lunes Y nos vemos Nos escuchamos el lunes En punto de las 10 de la mañana Mi nombre es Clara Villarreal Esto fue Así Somos Gracias por permitirme Llegar a tus oídos Pepe se despide Y dice Adiós Así Somos De 10 de la mañana A 12 del mediodía Un concepto diferente Para la vida actual Por domingo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo